Jesús, ¿cómo está? Adelante con su pregunta, por favor. Lo siento por la interrupción, su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor, no se espere, llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía Norte, California. Bueno, cualquier convicción penal le va a afectar por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda y también tiene efectos migratorios. Cualquier convicción penal pudiera resultar en la deportación, exclusión de Estados Unidos o que le negaran la naturalización en el futuro. Y los cargos de violencia doméstica, violencia doméstica es considerado un acto de mal carácter. Eso definitivamente va a tener problemas migratorias. Ahora, yo no sé cuál es su estatus migratorio, pero bajo la suposición que usted no es ciudadano de los Estados Unidos, una cosa que se puede hacer, pero es un poco difícil, es que se pueden ordenar los transcritos originales en ese caso. Y si se puede ver que nunca le explicaron a usted las consecuencias migratorias cuando usted se declaró culpable en ese entonces, a veces se puede hacer una moción para vacar la convicción, para que declaren la decisión del juez original incompleta o que no tenga validez basado en que usted no estaba consciente de las consecuencias colaterales cuando usted se declaró culpable en la ofensa en ese entonces. Obviamente va a tener que hablar con un abogado penalista que tiene su práctica allá en su estado para poder hacer ese proceso, pero es algo que sí se pudiera hacer. En efecto, si se puede enseñar que usted no estaba consciente de las consecuencias migratorias, ¿se puede vacar la convicción donde en efecto queda inválida la decisión original del juez, señor? Ok, sí, porque a mí no me, o sea, en el caso no, no me, no, no estuve en la cárcel, no me, no me, no me dieron esta condena, pues. Sí, señor. No estuve en cárcel, no, solamente, no, ¿qué fue, no? Sí, señor. No, normal, pero me dijeron que no es felonía, donde yo, donde yo estuve, me dijeron que no, no tengo felonía. Definitivamente lo que usted tiene que hacer, tiene que ordenar los transcriptos originales de su caso, debería de contratar un abogado penalista que tiene su práctica allá en su estado, señor. Ok, muchas gracias, Jesús, es usted muy amable. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.